muy buenas familias hoy te traigo una configuración nueva que he estado probando de jugar clasificatorios de futchampion he terminado de jugar rival para cobrar las recompensas del jueves he estado haciéndome el squad battle y he aprovechado para estar toqueteando cosas vale he notado un ajuste que cambia muchísimo es mucho más cómodo mucho más práctico y es el cambio con el joystick derecho el cambio de jugador cuando estamos jugando le damos con el stick derecho era mucho más meta principio de juego una opción nueva que introdujeron el cambio relativo al futbolista y te puedo confirmar que poniéndolo en relación al balón es mucho más funcional mucho más cómodo juego variedad de partidos infinitos y como he tenido que jugar squad battle eso te permite también testear cosas vale está toqueteando cámara el resto de ajustes y esto ponlo y pruébalo porque ya verás que te vas a sentir mucho más cómodo jugando